¿Y esto qué dice? Mis amores, mis amores nuevos, mis amores nuevos Como la lluvia serena y hasta ayer Mojaba lo más profundo de tu ser y tú eras feliz conmigo Y yo te reconfortaba con amor y te cuidaba con aquella pasión Que parecía mi cultivo Pero después se fue dejo en tu barro y no cayó aquella lluvia en mi jardín Sus ilusiones se fueron a morir allá muy lejos, muy lejos Hoy se ha quedado vivir en soledad, no pude sacar cosechas de ese amor Y se crecieron las penas y el dolor que por ti casi hasta muere Siempre, el sufrido soy yo Siempre, el que pierde soy yo Siempre, el sufrido soy yo Siempre, el que pierde soy yo Yo te recuerdo y te quiero a mi reina como el primer día Por favor dime, el que pierde soy yo Por favor dime, el que pierde soy yo Por favor dime, el que pierde soy yo Siempre, el sufrido soy yo El que pierde soy yo Ay compadre venos por favor Hoy estamos su masa Saludos a todos los tabistas Esa es mi gente también ¡Suscríbete! Hoy me preguntan que fue aquel amor De aquel cultivo que nunca floreció Después de crecer tan bello Fue que la lluvia serena no cayó Cuando la necesitaba se alejó Aquel bendito aguacero De allí murió la ilusión de recorrer Los frutos más esperados de ese amor Porque la fuente dejaba de correr En el caudal de lo inmenso Y hoy se ha quedado mi vida Soledad pudo sacar coseñas Y se crecieron las penas y el dolor Casi hasta amaron siempre Resultado soy yo El que pierde soy yo El que pierde soy yo El que pierde soy yo Yo te recuerdo y te quiero mi reina Como el primer día Por favor dile y te cuide la pena Hoy eres mi vida Fuiste el agua que junto el verano Calvo mi sequía Porque hoy me dejas Porque hoy me dejas Y me van a llevar De mis alegrías Siempre El sufrido soy yo El que pierde soy yo Siempre El sufrido soy yo El que pierde soy yo Siempre El sufrido soy yo El que pierde soy yo Siempre El sufrido soy yo Siempre El que pierde soy yo Gracias por ver el video.